Ah, ah, cuando no la llamo, siempre me hace recuerdo Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 ah Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Ah, ah, ah Ah, ah, ah No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!